¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Es un trabajo en conjunto que han hecho todas las asociaciones de todo el país, de todas las provincias que están nucleadas en FASA, que es la federación justamente que nuclea a todas las asociaciones de trabajadores de la salud en todo el país. Lo vienen trabajando el tema desde hace muchos meses. Lo que ha pasado en las últimas horas es que han comenzado ya con asambleas de las comisiones directivas en los institutos privados. Por ejemplo, esta mañana la comisión directiva fue al Valle de Duco y allí estuvo en un sector privado hablando con los trabajadores sobre esta situación. Lo que están pidiendo concretamente es que se cierre la paritaria del año pasado y que se mejoren las condiciones salariales en el sector privado de los trabajadores de la salud. En este momento, exactamente a las 13, la comisión directiva se trasladó, por ejemplo, del Valle de Duco a otro lugar que está en la calle La Valle, también en un lugar privado, para hablar con los trabajadores. Lo más importante es que mañana se viene la medida de fuerza para los trabajadores en el sector pidiendo por mejoras condiciones laborales. Vamos a escuchar a Patricia Irrutia, quien es la secretaria general de ATSA. Estamos todos reunidos convocando a todos los trabajadores del área privados, de la rama privada, a organizarse para el paro que se efectuará el día de mañana. Plan de lucha que desde nuestra federación se está organizando desde el día 22 de marzo debido a que no hemos tenido respuesta concretamente sobre la revisión salarial de los convenios colectivos que nuestra federación nuclea. Convenio colectivo 122, 107, 103, 459. Estos convenios son de clínicas y sanatorios, clínicas privadas, sanatorios, institutos psiquiátricos, institutos geriátricos, institutos de análisis clínicos. Por lo tanto, a todos los compañeros los vamos a visitar hoy en la asamblea a partir de las 13 horas, mancomunada toda la comisión directiva desplazada para hacer el apoyo pertinente a cada delegado que necesite y en todas las instituciones y en toda la provincia. Tenemos comisión directiva, compañeros en San Rafael, en San Martín, en General Alviar, en Malarue, en toda la zona del Valle de Uco. Todos juntos debemos luchar para que poder lograr que los salarios no sean disueltos por la inflación. Todos necesitamos estar juntos. No es una medida de fuerza contra la comunidad. La comunidad tiene que saber que nosotros necesitamos tener salarios dignos. Buenos días y atentos a toda la situación. Esperamos que nos acompañe la comunidad. Marcela, para sumarme a lo que estás contando, leí en uno de los medios a nivel nacional, en un comunicado de FATSA, que todavía no logran cerrar la paritaria del año pasado y ya tienen que comenzar a negociar en corto tiempo el porcentaje de aumento para este año. Esa es la preocupación que tienen, porque dicen, a ver, no cerramos el porcentaje ni el aumento de hace un año atrás y tenemos que juntarnos ahora a hablar de nuevo. Claro, esa no cierra la del año anterior. Pidieron un 16% de aumento para abril, no se los dieron y esto, de alguna manera, causó explosión, digamos, entre todos los trabajadores, porque dicen, no cerramos lo del año pasado, con la inflación que hay no nos alcanza, no llegamos a fin de mes, le pasa a todos los trabajadores o a casi todos los trabajadores de la Argentina y necesitamos que nos aumenten los salarios. Para que tengan una idea, ATSA Nuclea, en el sector privado, cerca de 5.000 trabajadores aproximadamente, y esto incluye clínicas, sanatorios, pero también geriátricos, y todas las instituciones, consultorios privados, incluye todo lo que tiene que ver con esta prestación de la salud en el sector privado. Así que están ahora con asambleas, van a continuar con esto durante todo el día y ya mañana se viene la medida de fuerza, aseguran desde el gremio que va a ser el acatamiento alto porque los trabajadores no dan más y necesitan que les aumente el sueldo. Así que vamos a ver qué pasa mañana.